Carlos Tertero, con aire en sí, necesito el sombrero, muy lentamente. Obtener otro reconocimiento musical y llegar al corazón de las personas es el objetivo del cantante español Carlos Nuño, con su nuevo sencillo musical Lo Mejor de tu Vida, una canción de salsa romántica y de la autoría de Manuel Alejandro. Tú fuiste mi niña mimada, mi día y noche, mi madrugada, y ahora tú te vas, te vas, te vas, sin decirme nada. Yo creo que se ha perdido mucho el concepto romántico, el romanticismo se ha perdido mucho. Esta es una canción de Manuel Alejandro, uno de los mejores compositores de Luis Miguel, Rafael, mucha gente, y creo que volver a rescatar el romance es importante. El artista, recordado por éxitos musicales como La Puerta de Alcalá y Corazón en Bustero, continuará su promoción musical por el país. De aquí vamos a partir de una gira internacional, vamos a estar por varios países, como son Inglaterra, hasta Jerusalén, Bruselas, Alemania, Italia. Muy contentos, el arranque internacional ha sido de Cali, que en este caso, aparte de que estoy casado con una caleña, pues también, por qué no, es una ciudad que quiero mucho y se va a notar mucho en este nuevo trabajo. El disco fue grabado en Puerto Rico. El cantante continuará dedicado a la promoción de su sencillo.